La caída de este árbol sobre la vía del barrio La Península alertó a los habitantes quienes piden a los entes competentes inversión para este parque que en su mayoría presenta deterioro. Durante muchos años ha estado así prácticamente en estado silvestre, tiene más una apariencia de zona verde que de parque, aunque en realidad es un parque. El parque se encuentra en estas condiciones debido a que no ha tenido la inversión suficiente para darle un aspecto un poco más llamativo, un poco más urbanizado. Durante años ha sido un terreno donde la gente en algunas ocasiones ha depositado escombros, basura, los árboles crecen de manera natural y no se verifican ni siquiera unas podas para que se mantengan en un estado más o menos óptimo. Argumentan que la construcción de un muro de contención podría ayudar a la solución de esta problemática. El terreno está experimentando esa erosión y se está derrumbando hacia la calle, entonces eso puede generar situaciones de riesgo como un posible derrumbe hacia la vía o hacia las casas. Entonces la comunidad muy sentidamente quiere solicitarle a la administración municipal de que se pueda construir un muro de contención, al menos en la mayor parte del terreno donde está la mayor parte de la tierra. En el parque existen otros árboles que también tienen sus raíces en el aire. Podemos observar este árbol por el peso que tiene, experimentó una caída de uno de sus cuerpos principales. Aquí afortunadamente no habían personas al momento en que ocurrió el incidente, no habían carros y no ocasionó ningún daño. Pero entonces esto es un llamado que nos está haciendo la misma naturaleza para que pongamos atención e inversión en este parque. Hace más de 10 años los habitantes de ese sector aseguran que están pidiendo inversión y reparación de este espacio público que beneficia también a los ciudadanos del barrio El Cerro.